Santi Jara, viene alguien en la corta, así obliga a Romero a venir a cerrar, dialoga. Es Liberto el que salta, Santi el que golpea, la pelota al de penalti, ya al segundo palo, donde la termina sacándole Algeciras. 25-0-0 en el nuevo mirador, vuelve el conjunto amarillo, el equipo de José Luis Mendoza por mi acción de Liberto, que es buena, está dentro para De Vicente el de penalti, la ha sacado Serrano. Luego la volea, gol... de Ucán, de la marinera, Rafael de Vicente, el de Málaga, el Capi, marca un golazo, adelanta Ucán, lo deja a las puertas del playoff, esto es la 7, minuto 25, Algeciras 0, Ucán Murcia 1. Bueno, espectacular Rafael de Vicente, saca el cañón a pasear y la verdad es que ahí en la frontal tiene un golpeo fino y potente, la verdad es que ha acabado sorprendiendo a Guille Vallejo y bueno, un gol impecable y que es oro para Ucán. Ya había marcado en el Enrique Roca, en la nueva condomina, no marca muchos, pero los que marca, vayate, la marinera Rafael de Vicente.